Hola chicos, ¿cómo están? Se me arrancó el arete Bueno ¿Cómo están ustedes? Me han extrañado ayer No me dio tiempo para hacer el video No me dio tiempo, si se lo digo no Me pasó algo muy raro ayer Espérenme Me pasó algo muy raro ayer Les digo, desde el momento Desde las 12 del mediodía Hasta las 5 de la tarde Hagan de cuenta Como que no sé dónde estaba Me parece que me hubiese desaparecido De la tierra De la paz de la tierra Ayer era un día Que tienen una... Quería probarme a hacer esto Porque el otro día compré sin querer esto Dije, me lo voy a hacer No lo hice muy lindo, pero... Está bueno Bueno Vamos a hacernos un poquito de hindúes Bueno, resulta que Hice una fiesta de los hindúes Que hacen... Se llama holly y no sé qué Y se tiran pintura unos a los otros Y a mí eso no me gusta ¿Ok? Yo no me gustaba jugar ni cuando era chica Imagínense ahora Para mí no me gusta O sea, no puedo estar... Yo quiero mostrarles y explicarles Cómo veo yo las cosas Cómo lo veo Les voy a explicar Lo veo de esta manera Lo veo como una payasada Básicamente Creo que todo lo que hacen las personas Es como falso Y una payasada programada Así lo veo Por ejemplo, es como que todos... Así Se los voy a imitar para que lo vean Hola Hoy es holly Happy holly Happy holly Happy holly O sea, a mí Mi cara de culo O sea, happy holly de qué Yo... Para mí no es ningún happy holly de nada O sea, yo no soy hindú Y aparte no me interesa Esas cosas a mí No me interesa happy nada Happy valentine Happy... Happy Thanksgiving Happy Christmas No me importa O sea, lo veo como una programación 3D Para mí los días De lunes a domingo Es cualquier día Es cualquier día No tengo tiempo Ni horario Nada Algunas cosas sí tengo horario Pero no vivo como... Como vivirá como sin tiempo y sin espacio ¿Qué? Te dejo el happy holly Happy holly Bueno, la conclusión le llegó No, cagamos Me voy a desaparecer de acá Y me desaparecí Y ya casi ni sabía dónde estaba yo O sea, no tengo ganas de estar ahí Que me tienen pintura en la cara O sea, no me interesa para nada O sea, no me divierte a mí eso Entonces, mi profesor de yoga me dice Este es un buen momento de celebración Para que todos nos descarguemos toda la agresión Y el odio que tenemos adentro Los hindúes dicen Digo, sí, tiene razón Tiene un punto Bueno Entonces, yo hice gimnasia O sea, allá no hice ningún tratamiento Nada, estuve como todo el día en media relax Hice gimnasia Con mi profesor de México Y caminato, así Y yoga, lo último Pero como que no quiero hacer tanta yoga Porque ahora me duele un poco la espalda En la parte del seno Lo que tengo Que parece que son parte de los síntomas Y es como que si estiro mucho Ya me hace mal en media relax Entonces, ya no quiero estirar tanto Bueno, conclusión Yo dije, ok No sé qué estaba haciendo No sé qué hice todo el día De repente dije Bueno, me voy a ir a la piscina Entonces me fui a la piscina No había nadie De repente viene un chico De siete años Ocho Y me dice No se puede estar en la piscina Está cerrada Digo, a ver ¿Cómo está cerrada? Estoy hasta adentro Estoy acá No veo nada cerrado Bueno, conclusión El pendejo me quería sacar de la piscina Y al final igual me fui Porque ya Estuve Un rato Y me fui Cuando ya me voy Y me voy a hacer la caminata Una caminata Me ven todos La gente que está acá Que son todos hindúes Unos viven en Dubái Otros en Londres Son todos hindúes Entonces viene y me dice ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando Digo No sé No sé ¿Dónde estabas? Ni idea No sé ni dónde estabas No sé No me doy cuenta Lo que ellos piensan Yo me doy cuenta De todo lo que piensa Todo el mundo O sea Imagínense Me encuentro una persona Y sé lo que está pensando Lo que está sintiendo La vibración de absolutamente Todo lo que dice Lo que hace Todo lo siento Entonces estaban ¡Ay! Viste la guetonita Así ¡Ay! Te estábamos buscando No viniste a la fiesta No sé yo Tengo ganas De decir la verdad Porque tengo ganas De mostrar la vibración De lo que es Ser genuino Y decir la verdad Entonces le digo No me gusta esa fiesta No me gustan esas fiestas No me gusta que me tiren Pintura en la cara No me diviertan ¡Ay! Pero es que nosotros bailamos Sí, pero yo no No sé No tenía ni ganas Ni de bailar No tenía ganas Nada de eso No tenía ganas Y comer Y comieron como sapos Lo último que quiero es comer O sea No quiero ni comer mucho Ni demás Ni cosas que no van No quiero No quería estar En esa vibración Entonces le dije No, es que no me gusta Y te dice ¡Ay! Pero si vos ya sos hindú ¿No ves que ya tenés esto? Dice, por este cosa O sea Soy hindú por esto Y tenés los aret Y les molesta, ¿sabes? Les molesta horrible Que yo use cosas hindúes No sé por qué les molesta Le digo Yo soy hindú Ahora Y también soy turca Y también soy mexicana Y también soy americana Y también soy argentina Y también soy de todos lados Porque yo no soy de ningún lado O sea, yo puedo estar usando esto acá Lo puedo estar usando en México Yo no vivo con parámetros Le digo Y se lo dije a todos Porque también esto es una forma de enseñar Yo no vivo con parámetros Yo soy un ser humano No me importa si soy hindú o no soy hindú No soy de nada O sea Y miren qué cosa Que han venido unos cuantos hindúes Que parecen O sea Podría pasar por hindú yo Viéndolos a ellos Con ojos verdes, etc Bueno Hay muchos hindúes así Bueno, el punto es El punto acá es que Este Es que les molesta O sea Ese es otro nivel de conciencia Me dicen ¡Ah! Es muy interesante Pero es mentira No les interesa Porque la gente que está en la 3D No les interesa salir de la 3D No les interesa Y para mí es un aburrimiento ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es como Estar viendo un falso O sea Es como estar en una película Que el actor Está actuando Del actor que es Está actuando Y quiere que yo me crea Que es verdad lo que está viviendo Le digo No, Flaco Sos un actor O sea Yo lo estoy viendo Vos sos un actor Vos sos un actor Y estás actuando De que sos hindú Y tenés esta familia Y tenés esto y otro Y yo no me lo creo Porque sos un actor O sea Yo veo que sos Y quieren seguir durmiendo Quieren estar ahí Cuando vos estás súper despierto O sea Es como que Todo es un chiste O sea Me estás jodiendo O sea Yo ya te estoy viendo O sea Es como una persona Se está haciendo caca encima Toda la caca le está cayendo De los pañales que tienen Y sin pañales Y dice No, yo no me hice Yo no soy Yo no soy Yo no soy Digo Vamos Sos Se ve muy bien O sea ¿Querés que te saque una fotito Para que lo veas? Bueno Entonces En este plancito Que yo estoy O sea De que A mí no me Yo no quiero estar con gente Con ese nivel de conciencia No porque no quiera Así Porque yo no quiera Qué mala que soy O sea Qué mala No puedo No puedo Me pone pésimo No No aguanto No aguanto Es como No sé qué Cómo decirlo Ahora no sé ni cómo Explicitarlo Porque esto no me pasaba A mí antes Yo vivía Yo vivía con falsos Todo el día O sea Yo vivía en la Matrix Yo vivía en la Matrix Con gente falsa Tenía amigas De esas que Te vas a tomar café Y a charlar ¿Qué me importa Oye eso Por favor Una amiga Que lo único que me hace Es musa de psicóloga gratis Y si me da un consejo Es pésimo Con todos los charlatanes Que tenemos en Youtube Todos los coaches estos Que la van a pagar Porque de verdad Hay que tener descaro Para Para Autodeclararse Experto en algo Cuando no hiciste nada Para ganarte Esa posición Pero bueno Más allá de eso O sea Más allá de eso O sea Yo ya no estoy En la Matrix O sea A mí no me van a meter Ninguna información A mi cabeza No me van a adoctrinar De nada Que yo no lo creo Y no lo siento Ayer hablábamos Con Mari Carmen Tuvimos una charla Porque Muchas de las cosas Que yo viví De estas pruebas Horribles Que me dieron De los abogados Y todo eso Se están resolviendo Ahora me quedó Solo el de España El último que me queda Es el de España Pero todo lo demás Ya lo resolví Prácticamente Que le digo Que fue muy difícil Haber resuelto eso Entonces Entonces ella me decía Me decía Que su intuición Ahora es tan alta Es tan alta Que ella sabe Lo que tiene que hacer Todo el tiempo Lo siente Adentro Como me pasa a mí Entonces me di cuenta Que era contagioso O sea Que la gente Que ha estado Muy cerca a mí Quedó igual Todos estamos igual O sea Todos vemos las cosas Como es Y al principio Es redeprimente Y te da una tristeza Terrible O sea Al principio Terriblemente triste Ver todo No sé si No sé si se lo conté Hablé con una hindú Y me muestra su foto Porque ella quiere jugar El juego de su Matrix De su película Es Ay yo tengo La familia perfecta Preciosa Saquemos la foto De la familia perfecta Mi hija también le gusta Hacer la jugada De la familia perfecta Hay mucha gente Que le gusta esa Esos son los que Están bastante atrasados Esos están en 3D De acá a la China No tienen Una conexión con Dios Porque eligen a la familia Y eso es Idol Workshipping Que a Dios Entonces Escuchen esto Entonces Me muestran las fotos De los hijos Del marido Y todo Y yo lo miro Y digo Yo veo Vi todo O sea yo vi todo Vi todo Como una persona De cada uno Entonces me dice Ay que ves Y yo Dale Contame Como le conté Del marido De esto Del otro Ahora no me quiere ni hablar La tipa No quiere ni verme Ni en figurita Y antes Me acuerdo Antes A mi me dolía eso Porque ella me lo pidió Ella me pidió Que yo Que le dijera Y yo estoy diciendo algo Que en realidad Te lo Lo puedo cobrar eso O sea puedo cobrarle A un paciente Para hacer eso Entonces Digo Pero a veces pienso Dios me está poniendo Estas personas Para que yo ayude Y haga algo O sea Si me la pones para algo Y bueno Y lo hice Y la tipa Se quería morir Porque ella me dice Yo vivo en la 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 Así como La 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 Tiene 51 años Y está en la 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 O sea Yo soy cero La 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 O sea No hay No tengo un gramo De la 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 Se me fue todo No puedo Ya ni imaginarme Les juro Estos ayunos Que he hecho Me han Quitado De la 3D Me han quitado La 3D Me han quitado La 3D Y saben qué Se lo dije El otro día Y lo voy a volver A repetir Cómo me da la hegría No tener que vivir Mintiendo O sea Ocultando Mintiendo Cuando me dicen Ay sí Mi familia es preciosa Mi familia es divina Y todo se odia Se hacen los que son divinos Andá Escarbá 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 un poquito Vas a ver La primero que sentís Cuando te despertás Es que tu familia No es tu familia Es como que los mirás De otra forma Me acuerdo que mi hija Me dijo un día Le digo ¿Sentís como que no soy tu mamá? O sea Como que yo no soy ya La misma persona Me dice Sí siento como si vos No sos la misma persona Claro Porque cuando te despertás Ya no sos la misma persona Porque sos tu alma Y tu alma No está identificado Con la doctora Liliana Cabulli Por eso es que a mí Me aburrió todo ¿Entienden? ¿Por qué no importa? Yo no tengo que Yo no tengo que estar jugando Ese juego De hacerme la experta Por el mundo Ay soy una experta Soy una experta Tenemos a todos estos coaches Que se creen expertos A todos estos hombres Hablando bien de las mujeres Que no tienen pareja Tenemos a todos estos Cómicos Que se expresan de mujer Para reírse de las mujeres Tenemos a todos Los que hablan de narcisismo Uh Es toneladas Tenemos los ex Las ex de los narcisistas Tenemos a los narcisistas Hablando Están todos Súper copadísimos Con los narcisismos Todos son expertos Son todos doctores Son todos Uh Guau Guau Aparte de eso Tenemos todos los consejos Sobre comida Desde que comas carne 24 horas al día Hasta que te hagas Súper vegano Tenemos 20 mil opiniones Y todos diciendo Que la otra opinión Es mortal O sea Tomás un jugo de fruta Te estás matando O sea Tomás un jugo de fruta Te estás matando Tenemos los cómicos Que hablan sobre Sobre Los signos zodiacales Que les va bárbaro Todos estos hombres Disfrazados a mujer Les va genial Son comiquísimos La verdad Para que no vamos a engañar Me río carcajada Eh ¿Qué más tenemos? Tenemos dos fotocopias Como ya les dije Que lo que no es original Se puede copiar Me encantaría ver Quien me va a copiar a mí No me van a poder copiar Porque nadie es otro O sea Y yo no estoy haciendo nada Que tenga un código No hay un código No hay algo que Yo te puedo enseñar a vos Ay vení Vas a reemplazarme Y seas la doctora Liliana Cabón No Esto viene de adentro mío Bueno Y el punto Es que es esto El mundo es esto Es una copiadera De una persona copia la otra Otra copia la otra Otra copia la otra Y tiene muchos seguidores Y están atrapados Atrapados en la 3D En la Matrix Creyéndose que son Guau Ganando plata De esos seguidores Que son Yo no sé que son Inteligencia artificial Vampiros energéticos O no sé qué Que son Esas personas No sabés Qué son Y que encima Les está trayendo Ah Tenemos los gurús Tenemos todos los hindúes Gurús Uy Esos que ganan 20 millones de dólares Esos ya se están enfermando Mucha de la gente Esa que le va Re bien Millones De Gana millones de dólares Vendiendo programas De no sé qué De hipnosis Programas De no sé qué Todos esos Se están enfermando Gravemente Gravemente Bueno Después Yo tengo el grupo este De la mastitis ¿No? En el grupo de la mastitis Les juro que las fotos Que he visto Son Para llorar Para llorar Lo que le han hecho A estas mujeres Los médicos O sea La medicina Yo sabía Yo sé que Mi intuición Es 100% O sea En los médicos Te enferman No te curan ya Te enferman Todo lo de la medicina Está para enfermar Para deformarte Todo Sacarte el útero Por ejemplo El otro día Una tipa Que es hipnóloga Que es como Una especie de versión Ella se hizo Como muy así Tipo gurú Por ser hipnóloga Creo que es psicóloga O terapeuta O algo No es así Ignorante No es una ignorante Tiene su conocimiento Pero bueno Ella hizo Un personaje Hizo como ¿Cómo explicarles? Hizo todo un programa Para ganar plata ella Aparte de enseñarlo ¿No? Y se enfermó De cáncer de útero Entonces Ella dice Qué bueno Que me van a sacar El útero ¿Para qué lo necesito? O sea ¿Para qué lo necesito? Yo digo Excuse me O sea Vos Que sos la hipnóloga Número uno Para vos Que vos te dibujás Como la super hipnóloga Número uno Que esto Que lo otro Tenés cáncer de útero Y decís ¿Para qué mierda Tenés el útero? O sea Yo no quiero perder Nada de mi cuerpo Yo quiero tener Todo mi cuerpo Intacto O sea No quiero perder Órganos O sea No Pero bueno O sea Yo me doy cuenta De eso El sangurú ese Que se cree Que yo no lo soporto Tiene la vibración Más nefasta De la tierra O sea Y tienes Millones de seguidores El tipo Le agarró Un derrame cerebral Estuvo con dolor de cabeza 15 días Haciendo conferencias Durante 15 días Con dolor de cabeza O sea ¿Qué es eso? ¿Vale la pena eso? No, flaca Yo me quedo tranquila O sea Yo prefiero tener Este Yo sé que me tengo que proteger Yo lo sé Yo sé Esto lo sé Estoy segura Estoy segura Que va a haber Una consecuencia Muy grande Para todos los sabiondos Sabelotodos Coaches Que no estudiaron Lo suficiente Y que se creen Que son expertos Va a haber Una consecuencia Bueno Miren esto Lo que pasó Yo tengo una seguidora Que siempre me dice Que yo soy la elegida Y yo digo ¿Elegida de qué? Entonces empecé a fijarme ¿Qué es eso de los elegidos? Y me hice a mirar Las características De los elegidos Y lo que les pasa Y digo A mí es exacto Lo que me pasa a mí O sea Exacto Exacto Y digo No, esto nunca había visto algo Que identificara tanto A mi proceso De crecimiento Pero una de las cosas Que decía Es que si vos le haces daño A un elegido Que te cuides Porque te va a ir Como Te va a ir muy mal Eso es totalmente verdad Yo le dije Y se lo dije Miles de videos míos Que no quisiera ser Mi enemigo Yo no quisiera ser Mi enemigo Porque es como Que les va Para la chingada Como dicen los mexicanos O sea El que me hace daño La paga La paga Y mucho Ese es el tipo De protección Que te da Dios Y te va dejando solo Para que vos solo Cuentes con Dios O sea La realidad es esta Yo no me siento sola Para nada Porque siempre estoy Hablando con gente Tengo mi grupo Mesiánico O sea Yo nunca estoy sola Nunca No me siento sola Hablo con muchas personas Y además Acá estoy rodeada de gente Y no quiero Quiero estar sola Quiero estar sola Quiero estar sola Tranquila En paz Eso también es algo Que dice Que los elegidos Tienen Quiero estar en paz No aguanto la falsedad Me tiene como Así Estoy como que Excuse me No ¿A qué juego Tengo que jugar Para ser parte de esto? No quiero ser parte de nada Entonces Dios Te pone en una posición Donde solo podés Contar con Él Y eso es verdad Y ayer tuve Una meditación Antes de ayer Una meditación Y él tuvo una conversación Con Dios Terrible Y le digo Mirá Dios Yo quiero que vos me pruebes Que no me estoy imaginando Esta conversación O sea Que no es mi No es mi imaginación Que realmente está sucediendo Esta conversación Que estamos teniendo Me dice Yo te lo voy a demostrar Me dice ¿Cómo me lo vas a demostrar? Me dice Te lo voy a demostrar Porque te voy a contestar Tan rápido Todas tus preguntas Que no hay manera Que tu mente Podría contestar tan rápido Todo esto Cuando yo estoy Cuando yo estoy En algo En alguien Esa persona puede contestar Muy rápido Sin dudas Esa es mi energía No la tiene que pensar Aparece Yo le hice miles de preguntas Que en este momento No me acuerdo Porque estaba en transe Y me contestaba Y me contestaba Y me contestaba Y me contestaba Rápido, rápido, rápido Y me dice Le digo Yo me voy a curar de esto De esta forma que estoy haciendo Me dice Si en seis meses Vos ya vas a estar curada Y vos confías en mí Yo te doy mi palabra Me dice Te doy mi palabra Y créeme Que si yo digo algo Lo voy a cumplir Que vos vas a estar bien Vos no tenés que hacerte Ningún problema Nada Cero Ningún problema Nada De nada No tenés que tener Un gramo de preocupación Como te diste cuenta Ya te resolví Lo del arquitecto Sé que ya lo está haciendo Todo bien Y todo va bien Lo de la otra tipa También ya te lo resolví Te falta Lo del Todavía no hablé mucho Con él Lo del español Como que no hablé nada Del tipo de español Hoy voy a hablar Pero Y después empecé a sentir Siento calor Cuando estoy en esa meditación Y me habla Dios Siento calor Y empiezo a transpirar Y me dice Y me dijo Que él me quería mucho Me dice Yo te quiero mucho Te quiero mucho Y yo valoro Tanto Todos los cambios Que has hecho O sea Todos los cambios Que has hecho Y has tenido fe En realidad En realidad En realidad a mí me quitó Todo Dios O sea Me quitó Y eso no hizo Que yo me hiciera Menos creyente Al revés Me hiciera más Tengo más fe Porque cualquier elegido Vive un montón de pruebas Desde que nació Y eso Es algo que yo no quiero decir Soy elegida Porque lo veo como narcisista Y creerte superior a alguien La verdad No lo quiero decir Solamente quiero decir Que todas esas descripciones De los elegidos Me describen a mí Al cien Por ejemplo No aguantar la falsedad O sea No la aguanto No aguanto la falsedad No la aguanto O sea Yo no puedo estar haciendo Hola ¿Cómo estás? Ay qué bien O ir a comer afuera Con una persona Para hablar de pelotudeces Por ejemplo Esta mujer Que se enojó conmigo Gracias a Dios Se enojó conmigo Porque lo único que iba a hacer Era chuparme mi energía O sea Esa mujer Siente hablarme de ella O sea Ella no se da cuenta de eso Que lo que hace Es venir a consumir mi energía Ella no le intereso yo No le importa nada de mí No le importa qué tengo Qué siento No importa nada de mí Y a la gente acá en la India Que le importa de mí Lo único que le importa Es saber qué estoy haciendo Les importa Porque viajo Si estoy sola Si estoy acompañada Porque chusmas Son súper súper chusmas Les encanta Pero no porque les importe yo ¿Entienden? Todos vamos a tener que entender Y llegar a la conclusión Que a nadie le importa A nadie A nadie Es muy raro eso Cuando vos encontrás eso Que le importás a alguien Eso es un milagro precioso Ah Otra cosa que hay Por ejemplo Ahora resulta que todo el mundo Tiene que ser Alguien que no terminó De estudiar Porque no entienden Que estudiar No es para tener un título Estudiar Es para Poder Haber hecho el sacrificio De ganarte algo Ganarte un conocimiento Eso es lo que te hace estudiar Que es lo mismo Una persona Que se terminó La facultad Y saben que Todo el mundo valora Nada más que la gente Que tiene dinero Oh Bill Gates tiene dinero Entonces es un genio Aunque él se fue De la universidad El de Apple También Él dejó la universidad Es un genio No Eso no es así O sea Tener dinero No es ser un genio Para nada No No lo es No es ser un genio Tener dinero Eso es tener Una mentalidad De ¿Cómo se llama? No de escasez ¿Cómo es? De prosperidad Y saber atraerlo Pero eso no te hace un genio Ahora Le están poniendo a las personas Como genios La gente que tiene plata Y como todos No terminaron la universidad El de Facebook tampoco Ahora todo el mundo No quiere ir a la universidad No quiere estudiar nada Pero lo único que te hace La universidad te hace Que no seas vago Y te hace aprender A lograr algo Con delay gratification O sea que tu gratificación No sea instantánea Entonces Si vos vas a estudiar De alguien O vas a tener un terapeuta O vas a tener Una persona Un doctor Por ejemplo Un doctor Que wow Es un super doctor El tipo estudió primero La medicina normal Y después estudió Medicina naturista Y estudió esto Y alimentación Y aquella O cuando estudias algo Te hay que saber todo Yo sé Numerología Astrología Psicología Cábala Todo Para poder ayudar a una persona Tengo herramientas Para ayudarla Pero eso requiere Tiempo, esfuerzo Y sacrificios Entonces A mí que no me venga Con ese cuento chino Bueno ese es el cuento Que te hizo Kirozaki Kirozaki Que ahora Que se hizo Mucho de estos coaches Él te hizo A todos No hace falta estudiar Hay que ser Para ganar plata De ser millonario Tenés que hacer esto Y que carajo Ser millonario Te crees que es como Que guau Cuando sos millonario Ya no te importa nada O sea Nada Ya está Ya lo viste O sea Cuando ya tuviste Una mansión Ya no te importa más ¿Qué más te importa? ¿Para qué? ¿Una casa de 20 habitaciones? O sea ¿Para qué? Y después estás solo En tu habitación Y en la cocina O sea Un auto O 20 autos O sea No es un genio Un millonario Un genio Es una persona sabia Una persona Que entiende de la vida Una persona Con intuición Una persona Con autoestima Con confidencia Eso es un genio Una persona Con equilibrio Hasta en lo económico Tiene que haber Un cierto equilibrio O sea Yo ni un pedo Me voy a poner a trabajar Para ganar 100 millones de dólares ¿Qué carajo me importa Tener 100 millones de dólares? ¿O qué? Pues es decir Para ayudar a los demás No No Porque yo no voy a estar bien Yo voy a estar destrozada Para haber ganado 100 millones de dólares A nadie voy a ayudar Voy a estar destruyendo La humanidad Como lo está haciendo Bill Gates Está destruyendo A la humanidad Eso es lo que está haciendo Porque ya está Está cansado Tiene todo No sabe qué hacer de su vida ¿Quién lo va a amar a él? Nadie Todo el mundo va a estar con él Por dinero ¿Quién lo va a amar? No son amables Ese tipo de personas Esos aspergers Así no son muy Y que te enamoras profundamente de ellos Lo mismo que Elon Musk Un vacío existencial De mortal tiene ¿Qué importa tener toda la plata? Ya vendió todas sus propiedades Entonces Estamos equivocados Porque todo esto es satán Todo esto es la oscuridad Metiéndote A través de Hollywood Ideas Y estos de Hollywood Les pagan Les hacen algo Para que ellos sean unos mentirosos De primera Hacen algo Y muchos lo han dicho Y se han cansado Y a muchos los han matado O sea No es joda Meterse con satán Por eso Miren Una de las cosas Que entendí Hace como un año Es Bájale el perfil Liliana Bájale el perfil Ponete de bajo perfil Hablale A las mil personas Que te escuchan Que te pueden entender Hablale Acoyalo Dale esa energía Pero quietita Y en el costadito Porque cada vez Que se hizo viral Un video Yo estaba casi loca Me empedo Me empedo Me empedo Entonces Eso es ser sabio Eso es ser sabio Si yo Ser sabio Y decir Ok ¿Para qué quiero 100 millones de dólares? Voy a Para poder ganarlos El estrés El odio Que me van a tener La envidia Toda la energía negativa Para después seguro Ser un miserable Porque te vas volviendo Miserable No ayudas a nadie Le andas dando Injects a todo el mundo Como el Bill Gates Entonces No vale la pena Mejor yo doy amor Doy afecto Doy conocimiento Mejor aprendo más De mí misma Me voy mejorando Como persona Mejor cuento mis experiencias Para que la gente Se siente identificada Y comprenda Cómo puede manejar Esas situaciones Eso Es ser un genio Mi intención Es ser una genia Pero una genia De que cada vez Me conozca más a mí Cada vez me conozca más a mí Cada vez me sepa curar más a mí Cada vez logre más cosas Sin esfuerzo Por creación Saber manejar mi mente Mis pensamientos Tomar las mejores decisiones Saber irme a tiempo Ayer estuve hablando Con un hindú No me voy a pensar Digo Pero my gosh O sea Digo Todos los días Más gente Más gente Más gente Que quiere Que quiere salir conmigo Que quiere invitarme a salir Que quiere invitarme a comer Que me quieren invitar a viajar Ya digo flaco Te equivocaste de persona A mí no me podés invitar a viajar Yo viajo todo el día No me podés invitar a comer No me importa No como la noche No hago ayuno O sea Si me entienden Y el tipo hablaba Y hablaba Y hablaba Y yo ya veía Cómo era todo Le captaba la onda Entonces les hago Y les hago una jugada Mi jugada Para poder comprender De qué se tratan Cómo es su nivel De compromiso Y todo Les digo Mirá Vos querés una relación Larga Larga Una long term relationship Pero hay un problema Yo no puedo vivir en India Entonces ¿Cómo vivo en India? Me tengo que casar con un No para vivir en la India Entonces ¿Qué long term relationship Vas a tener conmigo Si yo en dos meses y medio Me tengo que ir? Ay te voy a extrañar mucho Claro Es flaco Ya está Ya sé lo que querés Está Es facilísimo tener Una long term relationship Si yo estuviera en mi ego Haría eso ¿Se creen que no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que una persona como yo Puede ¿Le va a ser fácil Un compromiso? Por favor O sea Obvio que no Porque yo la tengo Re clara Y la tengo Re bien Un poquito de amor Hacia mí mismo Por eso los puedo amar A los demás Yo cuando amo Amo tanto Tanto Con todo mi corazón Infinito Porque tanto me quiero Tanto puedo creer Y quiero que me quieran Como yo me quiero Y así Bueno Entonces el punto Es que hablamos 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 con el tipo Entonces Yo digo No es que este no Entonces él Ya se venía a Rishikesh Me dice Yo me voy a Rishikesh Podemos vivir juntos No Le digo flaco Te alquilás tu departamento Tu lugar No No para nada Bueno yo te invito a comer Vamos a tomar café Vamos a echar la buena Pero igual no me terminé De convencer Le digo Mandame unas fotitas tuyas O un videíto tuyo Para mirarte un poco más Entonces me manda un video Y me manda unas fotos Y yo lo miré Primero que no me terminó De gustar O sea No sentía como atracción Pero no es que era feo tipo O sea No sé Que no sentía Y después digo Es que este tipo es superficial Tiene como una energía De superficialidad Este tipo no puede crecer No puede crecer Tiene como una inhabilidad Por eso soltero A los cuarenta y pico de años Entonces le dije Me dice ¿Qué ves? Le digo Superficialidad Y veo que vos No tenés una identidad fija Y se puso histérico Y se enojó Le digo Ay qué bueno ¿Viste? Qué bueno Ya está Ya me doy cuenta como sos No tengo No pierdo más mi tiempo Entonces yo tardé un día Nada más En poder saber Cómo es una persona ¿Me entienden? Porque usted puede decir No, pero hay que tomarse Su tiempo Para decirle las cosas No, no, no El tiempo es oro El tiempo es oro Las personas Yo puedo hacer todo Porque soy psicóloga Y sé cómo hacerlo Llegar a ver Cómo van a actuar En distintas situaciones ¿Entienden? Este tipo O sea Nunca se casó en su vida Y claro Para ellos Yo soy una actriz Ellos me ven a mí Como una actriz Como alguien de la televisión Me ven a mí Una actriz Ay qué bueno Me salgo con esta actriz Cómo Voy a tomar algo Todo el mundo la mira O sea Está guapa Tiene ojos verdes Blanca Les gusta eso Entonces ellos se sienten Como que Ay mirá qué interesante Por eso me quieren llevar A las casas Y todo eso Pero ustedes se piensan Que yo tengo ganas De ser ese aparato Estúpido Y imbécil Y les encanta Ay está súper inteligente Esta tipa Digo sí No te das cuenta Que porque estoy inteligente No voy a quedar En tu juego estúpido Entonces Este es el tema El tema es Que Yo no estoy para falsedades Y para ataradeses Y que No sé si soy chosen one O no Si soy elegida No soy elegida No tengo la más pálida idea No sé No sé si soy semilla estelar No soy semilla estelar No sé si soy de este planeta O de otro No sé Lo único que yo sé Es que mi vida Es para colaborar con otros Y cambiar la vibración Y cambiarle la vida a la gente Y moverles Las historias ¿Ok? Para eso estoy en este mundo No para parar mi tiempo En hablar de tonteras Y de cosas de la 3D No me interesan No me interesan Les mando muchos besos Hasta mañana